Hola amigos, ¿cómo están? Les habla su amigo El Super Muñeco, esta vez para invitarlos a Plaza Galerías donde estaré plasmando mis huellas el día 26 de agosto a las 4 o 5 de la tarde ahí vamos a estar con mucho cariño, con mucho ilusión, con mucho gusto. Ahí los espero amigos, 26 Plaza Galerías, Plaza de las Estrellas sobre Marina Nacional. Acompáñenme, su amigo de siempre, El Super Muñeco.